El inventario de los 112 caminos rurales Estábamos con el inventario de los 112 caminos rurales que tenemos en la ciudad de Linares. Principalmente lo que hasta el momento hemos estado tramitando y conociendo cómo está el estado de la mayoría de los caminos, hemos detectado varios puntos bastante complicados que algunos hemos reparado parcialmente y otros están en proyectos de ir reparándose poco a poco. Hemos hecho la cabecera del camino de Andújar, que sobre todo es una zona donde hay cerca viviendas y el estado ya del camino era demasiado lamentable, vivía gente también mayor y era una forma de que pudiesen llegar los servicios sanitarios. Y prácticamente los servicios básicos que tienen que llegar a la vivienda. Entonces, hemos arreglado esa cabecera del camino de Andújar, que posteriormente vamos a seguir intentando arreglar entero, porque es una zona que afecta principalmente a la comunidad de regantes de La Vega y que tenemos intención de reunirnos con ellos. He estado hablando con ellos y la próxima semana vamos a mantener una reunión para ver las posibilidades con las subvenciones que tenemos conocimiento ya de la Junta de Andalucía en el tema de la mejora de la infraestructura de las comunidades de regantes. Igual que este tema de la subvención de comunidades de regantes, hay otro tema de cooperativas también que hemos estado ya en contacto con la Junta de Andalucía y con una reunión previa que tuvimos con la cooperativa San Agustín de Linares, en la cual me trasladaron una serie de reivindicaciones que ellos solicitaban. Básicamente y principalmente, como ya he dado a trasladar muchas veces el tema del arreglo de los caminos, también estuvimos hablando de la posibilidad de crear una cuba de agua para el riego. En este caso he visitado algunas que hay en la provincia y me he puesto en contacto con los sistemas y el funcionamiento que han tenido en otros municipios y lo que estamos es valorando también la decisión de cómo la posibilidad de llevarlo a cabo y de cuál sería esa fórmula que mejor le vendría a los agricultores de la ciudad de Linares. Sí que también es importante algo que hemos hecho. Tenemos un problema con la vía becuaria del camino de Úbeda, que como sabéis es una zona también donde hay muchas urbanizaciones y demás. También había llegado a un punto de un estado muy malo, donde ya era muy complicado y dificultoso el acceso, a través de la Junta de Andalucía y pidiéndole los permisos que son necesarios, porque una vía becuaria en este caso es competencia de la Consejería de Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía, pues en colaboración con los ciudadanos que allí tienen sus parcelas y demás, pues vamos a reparar ese camino precisamente en dos puntos, un punto que es este cercano, que afecta a los vecinos, y otro punto un poco más alejado, que es evidentemente de paso agrícola y que también estaba muy mal, porque ya se había creado casi un socamón a pared que podía producir una caída y entonces actuamos en ese momento para ir reparando ese punto. Algo también importante que se está haciendo en el tema de caminos desde el medio rural, desde la Consejería de Medio Rural, son las acciones que hemos tenido de la autovía de la A32. Ha producido mucho movimiento de tierra y algunas modificaciones de los arroyos, del paso del agua, y, bueno, pues lo que el técnico en este caso ha estado día a día pasando por esa obra con la intención de que quede todo en el estado perfecto y adecuado para que se sigan utilizando sin ningún problema. Al final, con lo que quiero reflejar, con la búsqueda de subvenciones que hemos empezado y demás, es que lo que tratamos desde la Consejería de Medio Rural es hacer cosas que llevaban mucho tiempo sin hacerse con la intención de que al ayuntamiento le cueste lo menos posible. En este caso, hablando claro, lo que buscamos siempre es la colaboración de otras administraciones que también tienen competencias o que tienen la posibilidad de ayudar al ayuntamiento en lo que pedimos y tenemos que hacer y simplemente es en el trabajo en el que estamos últimamente, pues valorando también cómo están las vías pecuarias para trasladarlos a la Consejería de Medio Ambiente o en contacto permanente con el delegado de Agricultura, con Juan Balbín, con el que mantengo reuniones y hablo de vez en cuando para que me vaya informando y para que vaya prosperando lo que viene siendo el trabajo de la Consejería de Medio Rural. Y, sobre todo, estamos muy centrados ahora en lo que viene siendo crear una normativa propia del Ayuntamiento de Linares con lo que respecta al medio rural. En eso es lo que básicamente se viene trabajando desde el técnico y conmigo, pues estamos intentando que esa normativa, que esa legalidad sea establecida por el propio ayuntamiento con lo que respecta a su entorno.